Oye, pero, ¿se acuerdan ustedes de...? ¿No quiere que le cante? No, mi hijito, muchas gracias. A ver, chavo, ven para acá, chino. Señora, ¿qué traes tú? Hay tantos quesadillas, latoso. Gracias, señora. A ver, mi hijito, ¿qué canción te sabes? La abusadora, la sirenita y osito de celpa. Eh, no quemenitas. A ver, chavito, ven para acá. Ah, ¿qué le vas a hacer al niño? Mucho ojo, chavito. Chavito, fíjate, te voy a dar mil pesos si tocas lo que yo toco, ¿sale? ¡Órale! ¡Chavito! ¡Ándale, güey, para que no te andes! ¡Cárren, güey! ¡Aplausos! ¡Járen! ¡Aplausos! ¡Cáren! ¡Aplausos! ¡Mil mil pesos! ¡Préstame mil pesos! ¡Tómate mil pesos! ¡Págale, págale al niño! ¡Pídele unas clasecitas! Bueno, ahí están mil pesotes, ¿eh? ¡Ya, vámonos! Por esto yo me llevo el refresco. ¿Quién me paga? ¿Quién me paga? ¡Ay, sí, todo yo, todo yo, todo yo! ¿Cuánto es? ¡Veinte mil pesos! ¿Veinte mil pesos? Oiga, toca bien el chamaquito, ¿no? ¿Dónde aprendió? Creo que lo enseñó a tocar su papá. Parece que tocaba en una sinfónica o algo así, creo. Gracias. ¿Dónde va a soltar un poco, no? ¡Ándale, Paco de Lucía! ¡Ay, espérate! ¡Ya me pese las tequiles, Paco de Lucía! ¡No, no, no! ¡Súbete ya! ¡No, no! ¡Toma, toma! ¿Los dedicanos a tocar maracas? Está tranquila. ¿Los dedicanos a tocar maracas?